¿Qué es el problema de la diabetes? ¿Qué le da un paciente diabético? ¿Qué lo hace sentir? ¿Qué tiene diabetes? Los síntomas que le enseñan a uno es polifagia, polidipsia y poliuria y te los voy a explicar. Polifagia es necesidad de estar comiendo mucho. Polidipsia es necesidad de estar ingiriendo mucho líquido, sed constante. Y poliuria es necesidad de estar yendo constantemente al baño a orinar.